Música Bueno, si veníamos haciendo una buena serie con muy buen ritmo todas las vueltas muy buenas bueno, después en la tercera vuelta se complicó con el Payscar y no pudimos cerrar la serie como queríamos pero bueno, mañana largamos segundo con un muy buen auto y bueno, esperemos que funcione todo bien y podamos lograr la victoria que tanto esperamos ¿Estabas para hacer la serie más rápida? ¿Si eso no ocurría o crees que no? Si, si, veníamos hasta la tercera vuelta, un segundo y medio más rápido que la segunda serie pero bueno, son cosas que pasan vamos a pensar en mañana y largaremos segundo y me parece que tenemos muy buenas chances Me dijiste que no entrenaron esta mañana por la complicación y el despiste tuyo ¿Cómo quedó el auto? ¿El ritmo de carrera? No, quedó muy bien en toda la serie fuimos rápido y con un muy buen ritmo así que bueno, muy contentos Venimos muy bien por suerte se nos vienen dando los resultados mérito del equipo del motorista mérito mío venimos haciendo un buen torneo un gran conjunto formamos así que nada, carrera, carrera me voy afianzando un poco más yo arranqué este año recién nunca me había subido un auto de techo y bueno por suerte se vienen dando las cosas bien pero hay que seguir trabajando ¿Cómo se dio la serie? Digo, parecía tranquila por lo menos desde abajo no pareció que te apuraron demasiado Sí, para mí no tuve que ir a fondo toda la serie eso me complicó en un momento me tuve que defender primero de Montanari que pensé que me pasaba y después de Castro que se me tiró en el curbón pero bueno vamos a tocar unas cosas para mañana mejorar un poco ¿Jugaba a favor o en contra que Castro esté en tu serie? Yo salí a hacer mi serie la verdad no sé si juega a favor o en contra si bien somos los dos rivales directos en el campeonato yo salí a ganar mi serie que era lo que teníamos que hacer así que nada por suerte lo pudimos hacer y sabemos que dependemos de nosotros ¿no? nosotros haciendo bien las cosas vamos a ir para adelante y vamos a lograr el objetivo así que nada pensamos en nosotros si bien hay que tener un ojo un ojo afuera tenemos que hacer primero bien las cosas nosotros gracias Gracias.